Bienvenidos a LEGO Marvel Los Vengadores para desbloquear a Abbot o Rick Jones. Para ello nos vamos a tener que ir a Sogovia. Comenzamos. ...están intentando curarme. Normalmente me apuntaría sin dudarlo, pero tiene que ser precisamente ahora. Le prometí a mi tía Polly que le conseguiría un selfie haul con Abomb, no Rick Jones. Estaría genial que me los quitaras de encima el tiempo suficiente para esconderme en algún lugar seguro. Bueno, solo tenemos que seguirle y terminar la misión. Este personaje es un chico normal, tiene una unión con Hulk y una culpabilidad por el nacimiento del mismo, de Hulk, ya que le salvó de la bomba gamma que fue cuando Bruce se transformó. Aunque parezca mentira, este personaje ha salido en más de 400 historietas en cómic. Su primera aparición fue en el Increíble Hulk Vol. 1, número 1, en 1963. Y esto todo como John. Como a Bomb, Abominación Bomb, ha salido también en muchas de ellas. Sobre todo en Hulk y en Agente Smash y en la tercera temporada de Ultimate Team Spider-Man. Vamos, que ha estado hoy presente también en el universo de los Vengadores como parte de su grupo. Está siendo hora de la foto. A ver cuánto nos cuesta. ¡Ah, Bomb! Abominación, Bomb. Aquí lo tenemos en primera línea, 80.000, más barato que los anteriores. Pero ya está. Y ahora vamos a pasar a... John. Rick, John. El chico de los pantalones azules y chaquetita roja. No se ha cambiado de ropa nunca. Curioso. O sí, tendrá la misma por cada vez que la rompe. Se hace invisible. Pues si queréis algún personaje grandote que se haga invisible, no se ha de ver. Esto es todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos en el canal. Eres bienvenido. Hasta luego, chicos. Y chicas. Chicas. Chicas.